Muy buenas a todos, soy Benihullo y os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale. Hoy vamos a estar jugando con mis 3 mazos favoritos, y es que no tienen por qué ser los 3 mejores del juego, pero sin duda alguna son los que más disfruto a la hora de jugar. Voy a estar jugando una partida con cada uno de estos mazos, y de hecho, cada uno de estos mazos tiene una historia detrás, porque ciertamente todos tienen bastante importancia. Comenzo con este de triple mosquetras, y es que, por si no lo sabéis, al principio, cuando yo comencé a jugar Clash Royale, comencé siendo jugador de triple mosquetera. ¿Sabéis esto? Que ahora te digo, no, no tengo un mazo favorito, o sea, realmente si alguien me dijera, Beni, dime cuál es el mazo con el que mejor se te da jugar Clash Royale, pues no te podría dar una respuesta, porque ciertamente no tengo uno concreto y preciso con el que ame jugar todos los días de mi vida, porque lo que creo que más me gusta de Clash Royale es poder jugar todas las cartas todos los días. Así que bueno, a ver, no todas, obviamente, por ejemplo, esa choza de duendes, pues ojalá la borraran, pero bien, vamos a empezar tranquilamente tratando de derrotar nuestro recolector de elixir, porque obviamente es fuente crucial a la hora de utilizar el mazo de triple mosquetra, y es que es curioso porque este mazo no es que sea precisamente fácil de jugar, y es por eso que me tuve que adaptar muchísimo a aprender a jugar en desigualdad de niveles, que es lo típico que siempre me decís, oye, Beni, ¿cómo le hago si mis rivales me sacan dos niveles de cartas? Pues te fastidias y aprendes a jugar, efectivamente, esa es la solución. Y sabéis que efectivamente la triple mosquetra es una de esas cartas que definitivamente no se defiende, pero ni un poquito bien ante la desventaja de, pues, una partida desnivelada, porque es una carta que de hecho, bueno, si te tienen bola de fuego, un nivel por encima de la triple mosquetra, te la pueden matar en un santiamen. Así que bueno, estamos viendo que el rival tiene counter, efectivamente, tiene counter, porque bueno, estaban mostrándonos tanto la chocita como bastantes hechizos que en general nos pueden llegar a molestar bastante. Pero bueno, por cierto, pandilla, Jesucristo, como siempre, haciendo defensas impecables, y yo voy a intentar seguir recolectando. Lo que yo pensaba era que el rival iba a tener algún tipo de mazo, quizá con cementerio o algo del estilo, pero capaz que viendo tanto el veneno como las flechas, podemos esperar otro tipo de estrategia. Pero bueno, plantemos el recolector y en caso de que nos tire un cementerio estaríamos en un gravísimo problema, porque no tengo una sola carta que lo defiende. Y es que el mazo de triple mosquetra, sin duda alguna, es uno de los arquetipos de mazo más complicados de jugar en todo el juego, en mi opinión, porque sí, es obvio que lo único que has de hacer es separar de forma correcta tu ataque y crear uno fuerte y que sea prácticamente invencible, pero para llegar hasta ese punto tienes que intentar comer muchas veces daño, tienes que sufrir, tienes que... hay cositas, ¿vale? Pero bueno, metemos el arite por el lado contrario de las dos mosquetras, porque obviamente es lo que más nos va a favorecer, y el rival nos está haciendo el festival del counter, porque tiene flechas, tiene veneno y tiene hasta el megacaballero. Pero bueno, esperamos a que caigan las flechas, a que tanto megacaballero como cañón impacten en la torre, y ahora sí, es hora de conectar con nuestra pandilla duendes. Mira, si te soy honesto, quería que el cañón comenzara a pegar en la torre antes de soltar la pandilla, porque, no sé, pensaba que me la podría llegar a matar toda, y que quizá me tiraba una pipupipu. Pero bueno, colocamos la triple mosquetra de forma un tanto adelantada, estoy un tanto expectante también a cuál será la estrategia que tomará el rival para continuar con el ataque, y por aquí vamos a gastar una descarga simple y llanamente por ciclar nuevamente el mazo. Entonces, la mosquetra se va a encargar del cañón, por aquí vamos a soltar un minerito, porque siento que la pipupipu va a aparecer al puente en cualquier momento, y ya te has rendido mi queridísimo rival, chocero, apestosillo, malillo, tiene pinta. Así que bueno, ganamos contra el primer rival a falta de un par de segundos, ya habéis visto que tenía como demasiado buen match, pero el ataque a doble línea, pues no ha sabido cómo solucionarlo. De hecho, te voy a contar que hoy esta no era la idea originaria que tenía pensada subir al canal, no obstante he pensado, mira, estoy todos los días subiendo retos, mazos extraños, mazos novedosos, pero realmente hoy me apetece jugar Clash Royale normal y corriente con los mazos que más me gustan, así que he venido a haceros este pequeño top 3 de mazos, porque pues bueno, definitivamente me apetecía compartiroslo. Así que bueno, el segundo mazo es el de Gigante con Mini P.E.K.K.A. y Arquero Mágico, uno de los mazos que definitivamente son más agresivos en todo el juego, y es que el Gigante no es una carta que se utiliza un montón, sobre todo hablando del top al top, pero desde luego que en combinación con el Mini P.E.K.K.A. y el Arquero, hacen un combo que es tan dinámico y agresivo que a mí honestamente me fascina. Así que bueno, andamos en contra del whisky, como siempre te quiero desear un buen provechito por si ingieres algún tipo de delicioso elemento, de delicioso manjar, y por cierto, no sé si voy a haceros este recordatorio todos los días, pero quiero recordaros justamente hoy que solo subo vídeos a YouTube, ¿vale? Lo digo por si veis mi contenido en alguna otra plataforma que no sea YouTube, que sean vídeos míos, no soy yo el que los está subiendo, ¿vale? Lo digo porque efectivamente hay varias personas que se dedican a subir mis vídeos a otras plataformas que no son YouTube y a ganar dinero a mi costa, y eso no me hace mucha gracia, entonces simplemente no puedo hacer nada para evitarlo, pero puedo manteneros informados de que efectivamente, pues si veis un vídeo mío en el plataforma XDJJ, pues no es mío el vídeo, ¿vale? Entonces, pues bueno, simplemente comentaroslo. Pero bien, la verdad es que empezamos la partida de forma súper buena, haciendo un montón de daño con el Minerito, y aprovechando que tengo al Mini P.E.K.A. que por cierto, fijaos que bien defiende al Montapurco, si lo tiras en el punto y momento correcto, pues vamos a proceder a atacar con el Gigante. Lo cierto es que al Mago lo quiero ignorar, no creo que sea ahora mismo una necesidad vital tratar de defenderlo, y mientras que ese pequeño Mini P.E.K.A. va avanzando, voy a ir preparando del lado contrario mi Minero más Duendes. Ahora mismo él dispone del Ejército de Esqueletos, que siento que podría ser una grandísima alternativa, pero fijaos que lo que no tiene es el Ixiri. Es que efectivamente, os estaba diciendo que este es uno de los mazos más agresivos que yo conozco en todo el juego, y es por eso que es de mis favoritos, pero este punto, a ver, yo quería jugaros una partida con cada mazo, pero con este vamos a repetir porque el rival ha sido un poquito, no sé, lamentante. Una cosa importante, por cierto, que no he mencionado de este mazo gigante, es que casi nunca recomiendo comenzar con el Gigante como tal, sino que siento que es bastante más importante siempre intentar así ver un poquito que tienes, soltando tu Minerito, tus Murcilaguitos y tal, y luego ya vas un poco al ataque. Pero bueno, estamos en contra del Logbet, soy un poco prengado, porque mira que en el mazo tengo tronco, pero me ha salido de última carta y vamos a ver un poco de presión por parte del rival. Mira, estoy más o menos contento porque siento que ahora mismo puedo utilizar mis Murciélagos para tratar de instalar la Torre Infernal que más que seguramente el rival va a soltar, y ante este gran Minero pues no puedo hacer nada, ¿vale? Obviamente estoy siendo bastante humillado ante este Minerito, pero no te preocupes, gastamos el tronco en el Lanzarados porque sí que siento que sea una necesidad ya que el rival ha gastado su pandillita. Y, a ver, os iba a contar realmente la historia que tengo con este mazo gigante, pero ciertamente no hay ninguna, simplemente es un mazo gigante que de siempre me ha gustado mucho. Lo que sucede es que no es un mazo meta, ¿vale? Ya sabéis que yo al canal casi siempre os intento subir mazos que sienta yo que obviamente van a ser objetivamente buenos para ganar o que por lo menos sí que estén dentro del meta. Y en el caso de este pues es un mazo bastante, bastante fuera del meta, pero que a mí en especial me gusta demasiado. Así que bueno, la descarga siento que está bastante mediocre porque hemos fallado un dondecito. Te iba a decir que estaba genial, pero pues obviamente hemos fallado, así que no te lo voy a decir. Y por aquí vamos a utilizar dondes que nos los puede predecir con tronco. Yo no sé por qué el rival de momento no ha activado su radar, su chip de predicts, pero definitivamente cuando lo haga me da un poco de miedo. Pero bien, hay que colocar por aquí tronco. Lo más seguro es que la princesa vaya a aparecer en compañía del barrilcito y estáis viendo el motivo por el cual este mazo no es meta. Y es que, primero que nada, no tenemos campeón y el no tener un campeón en tu mazo en este momento en Clash Royale hace que jugar en el top mundial sea un poco desventajoso. Pero bueno, por lo menos tenemos la ventaja de poder adivinar las jugadas del rival que definitivamente es bastante, bastante eficaz y ya veis que este arquero mágico, lejos de hacer una defensa 10 de 10 perfecta, nos ha servido, ¿vale? O sea que es lo que importa. Así que bien, tenemos por aquí el gigantito, es de bien atrás y por supuesto que el gran minero va a ser como que un drama bien fuerte. Nos toca empezar a ciclar el segundo gran arquero mágico porque de hecho sin él pues no somos la gran cosa y eso rompe muritos por supuestísimo que va a haber que ignorarlos. Vamos a soltar por aquí un buen tronquito y por supuestísimo que a ciclar nuestro siguiente arquerito. Tengo el zap que obviamente de momento no deseo soltar y por aquí lo que voy a hacer es soltar un buen minerito. La descarga obviamente siempre ha de aparecer para acompañar al chiquito mini peca y fíjate que tengo aquí el arquero, estoy consciente de que él ya tiene el siguiente gran minero pero no me importa mucho. Así que bueno, preparamos aquí un buen tronco que definitivamente vaya a barrer parte de la pandilla y por supuestísimo que al chiquito lanzar dos y con una descarga complementamos. Aparecen los siguientes pillos pero fijaos que la presión está siendo como que demasiado incesable. Por aquí los duendes simplemente son perfectos para los rompe muritos de haberlos tirado a tiempo que no ha sido el caso y por aquí el arquerito va a hacer una defensa nuevamente perfecta de las pillitas. Entonces, está bajo control ni mucho menos, ¿vale? Está bastante descontrolada de hecho la partida pero siento que tenemos bastante chance de ganar. Entonces el minerito va a aparecer por ahí a la princesita nos la matamos bastante deprisa y por aquí el chiquito mini peca va a tener que hacer un acto de presencia para poder matar a ambos rompe muritos. Tengo el siguiente arquero que sí que siento que sea importante porque creo que quiere, ahí estamos, salvar a su chiquito lanzarditos y a ver, ahora mismo tengo una ocasión bastante buena de tratar de meter mi gigante simplemente en compañía del minero que a pesar de no ser como el ataque más imponente del mundo entero definitivamente puede ser bien pero que bien molesto. Así que bueno, con tronco empezamos a aturdir al gran minero. Este se ve forzado a hacer su habilidad y por aquí mi siguiente arquirito va a empezar. El gigante está golpeando y lo cierto es que si hubiera soltado el arquero el puente hubiera ganado pero parece que de todas formas me termino llevando la batalla y es que veis que a pesar de ser un mazo bien desactualizado porque definitivamente pues no tiene campeones, no tiene cartas que hayan salido relativamente hace poco es un mazo que presiona, ataca, defiende y definitivamente es muy divertido. Así que bueno, tercer y último mazo del día de hoy por supuestísimo que creo que mi mazo más icónico en mi opinión creo que los mejores recuerdos que tengo de Clash Royale siempre han sido con este mazo y de hecho fue la... bueno, el mazo con el que jugué mi primera vez en competitivo. Lo jugué con cohete en lugar de congelación pero la verdad es que la congelación le da un toquecito que me da la vida y me hace demasiado. Entonces, monta mini peca, definitivamente otro mazo que no está ni mucho menos en su mejor momento y es que os digo que lo cierto es que si me pongo a pensarlo los mazos que son mis favoritos de Clash Royale son los que definitivamente no tienen una victoria muy sencilla de asegurar. A ver, no es que me gusten los mazos porque sean mazos con los que cueste de ganar no obstante, puede ser que sí que ese nivel de dificultad de tener que jugar un poquito con la cabeza del rival de desciclarle y hacer ese tipo de cosas quizá hace que me gusten más estos mazos no obstante, también os digo que son mazos que son un poco antiguos y es por eso que obviamente el meta va cambiando y hay mazos que bueno, se van quedando obsoletos y otros que no. Pero bien, estamos nuevamente ante Logbet pero en este caso sí que tiene estructura al rival que la verdad nos viene bastante mal te lo voy a reconocer y entiendo que la princesita perfectamente puede llegar ahora mismo al puente mira, voy a tirarte aquí tan solo duendes, ¿vale? y estoy apreciando que seguramente también tengas gran minero como mi anterior rival de verdad, no sé qué pasa con el gran minero que últimamente se ha vuelto el campeón del que más abusa a la gente sin duda alguna pero bien, princesita desde bien atrás estoy más que seguro de que el tronco le va a caer en la cabeza según pueda y yo por aquí voy a empezar con mis murciélagos por si llega a ser el caso de que el rival nos mete un barrilcillo la verdad es que no tengo ningún tipo de ganas de atacar pero simplemente lo voy a hacer pues porque nos toca ciclar el montaporquitos y va a aparecer torre bombardera más lanzados que veis que nos defienden más que fantásticamente hay que intentar distraer a este gran minerito con el golem de hielo que definitivamente es la jugada más prometedora y claro que clavar por aquí un buen tronquito para empezar a matarlo todo tiene ahora mismo unos duendes que definitivamente debería de tirarnos al puente y me da miedo que vaya, me predigan los duendes por suerte, no sé, Jesucristo me ama y sobre todo Clash Royale y mis duendes no han muerto entonces eso es un break para mi princesa que definitivamente no queremos que salga bien y por aquí hay que defender estos duendes con montaporco porque aunque os parezca una auténtica tontería sí que pueden dañar bastante mi vida y cosas que me gustan así que bueno nos va a meter por ahí un gran minerito el plan va a ser intentar distraerlo con el buen golem de hielo y está más que claro que va a colocar un buen barril de duendes en compañía del tronco porque sabe de sobra que lo único que tengo son los duendes para defender así que metemos el mini P.E.K.A. que raro aquí que el rival de verdad no haya metido el tronco porque a ver, hubiera defendido yo tan tranquilamente con los duendes de haber sabido que no venía ningún tipo de tronco pero bueno, ahora tiene sus duendes para cubrir a su gran minerito que definitivamente no lo va a hacer y nosotros por aquí el montaporquitos para presionarlo voy a acompañar de una congelación y es que sí que me apetece muchísimo porque siento que un pequeño golpe sí que va a llegar a pegar en la torre y mis sentimientos como que no tenían mucha razón pero bueno, se acerca por aquí el gran minerito junto al lanzardos que es bastante peligrosón y por aquí nos toca meter tanto el mini P.E.K.A. como el golem de hielo para defender tiene la ult y el gran minero que ya veis que ni la utiliza y a ver, está siendo una partida tensa pero vamos empatados en daño el único problema e inconveniente que tengo con este queridísimo rival mío es que definitivamente estamos más que conscientes de que dispone de algún tipo de hechizo como puede ser el cohete, el rayo o cualquier otra cosa así que bueno, en este caso defendemos sin tronco simplemente nos fiamos de la princesita y vamos a meter nuestro ataque de montaporcos pero del lado contrario el tronco por supuestísimo que va a aparecer para el lanzardos vencer los duendecitos van a ser demasiado molestos y por aquí mi congelación súper necesaria entonces el gran minero es el gran protagonista que tiene que aparecer en estos momentos para salvarle al rival de una muerte fea y dolorosa y por aquí la princesita como veis va a seguir ilvanando más de sus golpes al puente por aquí el golem está simplemente genial y sabemos que viene un barril por tanto tenemos tanto duendes como mini pequilla para deshacernos de ambas cosas que nos vienen al ataque la estoy pasando bien raro la verdad, creo que sería la mejor frase para describir y definir este momento pero bueno, por aquí ni me la voy a jugar y un tronquito voy a gastar mientras que los murcilagos voy preparando por acá está más que claro de que tiene algún tipo de cohete, rayo o algo del estilo que de momento no nos está queriendo mostrar y eso me tiene un poco intrigado pero bueno, metemos por aquí el montapor que os acerca el bueno del tronquito y por aquí mis duendes también van a aparecer una vez más para la acción voy a gastarme en este caso el tronco nuevamente en el don de lanzardos porque sí que siento que es lo más indicado y ya veis que me he quedado sin defensa posible para el barril y por tanto el daño es demasiado, demasiado feo para mí no sé cuál sea el plan del rival definitivamente esto era un predict de la princesa y por aquí lo que voy a hacer es colocar mi chiquito amigo el montaporquito y el tronquito es el que va a llegar para reventar a la princesa el lanzardos vuelve a aparecer de vuelta y de la torre bombardeas que realmente no pasamos nos tiene como que atrapados ahí pero bueno vamos a meter por aquí los buenos duendes por supuestísimo que el rival va a meter un tronco espectacular y tengo que meter el montaporcos para defenderme del barril que es la jugada más épica nunca jamás vista en Clash Royale mi tronco es simplemente fantástico colocamos por aquí una buena congelación para dejar de piedra al rival no se aparece el gran minerito pero ojo cuidado porque no sea suficiente defendemos tranquilamente y su torre queda a 700 puntos de vida 25 segundos antes de que esta partida tan literalmente frenética y épica termine así que bueno el montaporcos aparece la torre bomber tiene que llegar y mi congelación tiene que aparecer el siguiente lanzardos va a aparecer y la siguiente torre bomber también tenemos que asegurarnos de hacer un último ataque de montaporcos que llegue ya mismo por aquí al puente su cohete en defensa debe de ser importantísimo lo suelta en ataque metemos congelación y lo siento mucho queridísimo rival pero gano yo la partida es que está un poco desactualizado el mazo contra gran miner habéis visto que sufrimos demasiado pero una victoria es victoria y definitivamente nos la merecemos así que bueno por aquí voy a ir dejando el vídeo que como siempre espero que os haya encantado si es así no olvidéis que podéis dejar un buen like suscribiros al canal y ahora sí nos vemos en la próxima adiós